Fueron identificados los dos hombres asesinados a tiros en la tarde de este jueves 29 de septiembre en el sector de Chechenia, del barrio Nuevo Horizonte Sur de Montería. Las víctimas respondían a los nombres de Johnny Alberto Hoyos Cardona, conocido con el apodo de El Chucho o Lágrimas, y Oscar Felipe Flores Ruiz, conocido en ese sector como El Diablito. Ambos estaban departiendo en un billar cuando fueron abordados por sicarios que le dispararon. Los dos hombres quedaron agonizando en el suelo, mientras los pistoleros huyeron del sitio en una motocicleta. Las autoridades de policía que hicieron presencia en el sitio indicaron que Johnny Alberto Hoyos tenía anotaciones judiciales por porte ilegal de armas. Desde la Secretaría de Gobierno de Montería rechazaron estas expresiones de violencia en la ciudad y solicitaron a la fiscalía y a la policía investigar el hecho. De igual forma, se solicitó a quienes posean información sobre los posibles responsables o autores del doble crimen para que la suministren a las autoridades competentes. Es el tercer homicidio registrado en la jurisdicción metropolitana el mismo día, luego que en la mañana fuese asesinado un cobradiario identificado como Cristian Camilo Llanes, de 31 años, hecho acaecido en el retiro de los indios jurisdicción de CRT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!